Mujer, hacer, tareas del hogar. La mujer está haciendo las tareas del hogar. Chef, hacer, jugo de naranja. El chef está haciendo jugo de naranja. Trabajador de oficina. Querer, rosquilla. Los trabajadores de la oficina quieren la rosquilla. Niña, gustar. Cachorro. A la niña le gustan mucho los cachorros. Programador. Usar. Computadora. El programador está usando la computadora. La mujer está haciendo las tareas del hogar. El chef está haciendo jugo de naranja. Los trabajadores de la oficina quieren la rosquilla. A la niña le gustan mucho los cachorros. El programador está usando la computadora. 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 El programador está usando la computadora.